¿Molesto? Pasa. Habíamos quedado ahí media, ¿no? Precisamente. Llegas extrañamente puntual. Y así va a ser a partir de ahora, ¿eh? Te lo juro por esto. No me mires así que lo digo de verdad. He estado reflexionando. ¿Así? Sí. Y he llegado a la conclusión que tú eres el único que me queda. Pero era el único dispuesto a echarme un capote aquí afuera. Ya sé que me he comportado como un desagradecido y como un borde, pero de verdad que te agradezco mucho, muchísimo esta nueva oportunidad. Aprovechala. Porque no habrá otra. Lo sé. Si ayer, cuando me llamaste para admitirme, casi se me saltaron las lágrimas. No digas tonterías, tóste que nos conocemos muy bien. Por eso mismo que nos conocemos. Serío, sé que me quieres de verdad y no voy a defraudarte. Mira, tóte. Siéntate. Si vuelves a mencionar una sola vez lo que me pasó en la cárcel, te juro que vas a tener que irte muy lejos. Porque no solo voy a dejar de ayudarte. Iré a por ti. ¿Está claro? Clarísimo. Tranquilo que no se va a volver a repetir. A partir de ahora voy a ser un chofe discreto y cumplido como el que más. No va a tener ninguna queja de mí. No, voy ahora mismo a ver al coordinador para que me diga los desplazamientos que me tocan. No digas tonterías. Sabes perfectamente por lo que te he vuelto a contratar. Quiero que me cuentes todo lo que sabes sobre Fernando Quintero. Esa es nuestra prioridad ahora. Perfecto. Tú eres Efe. Tú mandas y yo obedezco. ¿Qué es lo que quieres saber? Lo primero, ¿quién es tu fuente? Hombre, me vas a perdonar, pero yo en eso soy como los maderos. No puedo dejar mi confite con el culo al aire. No me toques la moral que no estás en condiciones. Ya, no, el único que te puedo decir es que todavía tengo colegas en ambiente chungo. Y que esos colegas tienen otros colegas, y que unos ven, otros oyen, en fin, ya me entiendes. Bueno, vale, pues dime dónde se esconde Quintero. ¿Estás solo o con alguien? ¿Lo tienen custodiado? Mira, no tengo ni puñetera idea, pero yo eso te lo averiguo rápidamente. Solo sabes lo que nos dijiste ayer, ¿verdad? ¿Y qué pasa? ¿Esa información no es importante? La collante y tú no sabíais nada de Quintero, y ahora por lo menos podéis estar al quite. De todas formas, mi contacto puede contestar a tus preguntas. Eso sí, si lo untamos un poco, claro. ¿Me estás diciendo que te dé dinero para pagar a un tío cuya identidad te niegas a revelar? Mismamente, ¿no me lo va a decir por mis caras bonitas? Mira, tú piénsatelo. Yo mientras tanto, me voy a echar un roncito bueno de esos que tienes por aquí, y no te preocupes que yo con una copa conduzco igual de bien. Quiero saber dónde está, y si está custodiado o está solo. Su muerte fue una farsa para engañar a Somoza. En realidad fue trasladado a Cabo Verde bajo protección del CNI. ¿A Cabo Verde? Bueno, como se lo monta el Quintero, ¿no? Me han dicho que allí hay una playa que te cagas. Necesito saber por qué ha vuelto a Madrid, y si sigue asociado con el CNI o si han llegado a algún tipo de acuerdo. No te preocupes que con esto tienes la respuesta en un par de horas. Sí, espero. Y si no, no te molestes en venir por aquí. Te adquiero y confía un poquito más en mí, en serio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!